Seguimos adorando a nuestro Señor, este es el tiempo donde creemos en lo que Dios está trayendo para nuestra nación Un tiempo diferente, tiempos nuevos, tiempos distintos, tiempos donde el Kairos de Dios está sobre Nicaragua Un tiempo nuevo, un tiempo donde podemos levantar adoración y exaltar al que está sentado a la diestra del Padre Y hoy podemos decirle santo, 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 hoy podemos decirle santo, santo, santo Nicaragua te adora, Nicaragua te exalta, hoy hemos decidido adorar tu nombre, hemos decidido creer en la palabra que tú has traído Este es el tiempo donde Nicaragua comienza a dar una historia diferente, una información diferente Una información distinta a la que por años han venido escuchando en el mundo entero para Nicaragua Oh, te adoramos Dios eterno, te adoramos, te adoramos, te adoramos Hoy conectamos el cielo y la tierra, hoy declaramos que el cielo está conectado con la tierra Oh, yo quiero invitarte ahí que tú puedas levantar una adoración diferente Que tú puedas levantar una alabanza, que tú puedas levantar un cántico nuevo a tu Creador Que tú adores el espíritu y verdad, este es el tiempo donde los adoradores comienzan adorando Oh, 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 oh Y toda lengua confesará Toda rodilla se logrará Y cantamos santo, santo, santo Hoy nos unimos a la adoración del cielo Hoy nos unimos a la adoración del cielo Aleluya, este es el tiempo para declarar Que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor Aleluya, vive para adorar, vive para exaltar En Su nombre, soberano y eterno Digno de gloria y majestad, oh, sí, Señor ¡Sí, Señor! Por Su amor en esta cruz Por Su gracia estoy aquí Vivo para adorar a Jesús, oh, sí, Dios Los cielos cuentan su gloria Sus hijos le alaban hoy Y todo lo que respire alabe al Rey Vivo para adorarme, vivo para exaltarle Y vivo para cantar que Él es mi Dios Su presencia está en este lugar Levantamos la adoración Envitaré a Jehová, levantaré su bendito nombre En todo tiempo proclamaré que Él es mi Dios Vivo para adorarme, vivo para adorarme, vivo para exaltarle Vivo para cantar que Él es mi Dios Vivo para cantar que Él es mi Dios Su Señor, hoy levantamos la adoración Hoy Nicaragua se humilla Hoy Nicaragua busca el trono de Su Señor Hoy Nicaragua se mete en esa adoración del cielo Y declaramos Santo Halloya Dignos de Gloria, dignos de Gloria Declara conmigo Vivo para adorarle y vivo para exaltarle Y vivo para cantar que Él es mi Dios Vivo para adorarle y vivo para exaltarle Y vivo para cantar que Él es mi Dios Y vivo para adorarle y vivo para exaltarle Y vivo para cantar que Él es mi Dios Canta vivo y vivo Hoy vivimos para adorar, hoy vivimos para exaltar Hoy vivimos para levantar una adoración al cielo Y conectarnos y decirle santo, santo, santo Levado sea el nombre del Señor Vivo, vivo Y vivo para adorarle y vivo para exaltarle Y vivo para cantar que Él es mi Dios Y vivo para adorarle y vivo para exaltarle Y vivo para cantar que Él es mi Dios Hoy Nicaragua te adora Jesucristo Este es el tiempo de levantar la adoración Este es el tiempo de levantar la exaltación Este es el tiempo de sumarnos a la adoración del cielo Nos unimos a los 24 ancianos y decimos santo, santo, santo Este es el tiempo Nicaragua que vayas más adentro No te quedes ahí en las orillas de la unción del Espíritu Es ir a aguas profundas, es comenzar a nadar a aguas profundas Cuando Pedro estaba ahí en la barca Jesucristo lo llamó y Pedro salió de la barca Y le dice Jesús ven a mí ahora Y Pedro salió de la barca Y comenzó a hacer cosas sobrenatural Este es el tiempo Nicaragua Donde Jesucristo está usando una nueva generación Donde Jesucristo está derramando un vino fresco Para su gloria y su honra Aleluya Gracia me levanta una vez más Su amor me sostiene hasta el final Su espíritu llenó mi corazón Con Cristo yo decido caminar Aguas profundas quiero yo Y nada tanto en el fondo por su amor En Cristo soy más que vencedor Y en aguas profundas vivo hoy Ríos de agua viva hay en mí Para anunciar su reino Para anunciar su reino estoy aquí Su espíritu llenó mi corazón Con Cristo yo decido caminar Aguas profundas quiero yo Y nada tanto en el fondo por su amor En Cristo soy más que vencedor Y en aguas profundas vivo hoy Oh si Señor Oh si Señor creemos en tu gracia Que nos levanta y nos perfecciona cada día Oh si Señor creemos en tu gracia Que nos levanta y nos perfecciona cada día Oh si Señor creemos en tu gracia Y en aguas profundas vivo hoy Tu amor me levanta hoy Tu amor me sustenta Tu espíritu alienta hoy Y en aguas profundas vivo hoy Aguas profundas quiero yo Y nadando en el fondo por su amor En Cristo soy más que vencedor Y en aguas profundas vivo Y en aguas profundas vivo Hoy estamos Nicaragua Caminando en aguas profundas Ya no estamos a la orilla Viene un tiempo diferente Un tiempo donde el vino de Dios Ha sido transformado para nuestra nación Nicaragua dejarás de dar malas noticias al mundo Porque a partir de hoy El Espíritu Santo de Dios comienza Comienza a traer un nuevo mover De su Espíritu Santo Este es el tiempo donde Nicaragua Comienza a dar buena información El Espíritu Santo de Dios Está ahí tratando contigo No es casualidad que hoy Tú estés viendo este programa Probablemente estás pasando momentos difíciles Pero déjame decirte algo Él tiene el control Él tiene el control Él tiene el control A Él sea la gloria Y la honra por los siglos de los siglos A Él sea la gloria Y la honra por los siglos de los siglos Mi Dios Redentor Mi Rey Consolador A Ti todo el honor Es paz a mi ser La luz En mi amanecer A Ti todo el honor ¡Dígalo! Tú eres mi todo Y cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre mi Señor Tú eres mi amor Tú eres mi todo Tú eres mi todo Es paz A mí ser la luz En mi amanecer A Ti Todo el honor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi todo Y cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre mi Señor Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre mi Señor Tú eres mi todo, oh si Él es nuestro todo Tú eres el todo, tú eres lo suficiente Jesucristo Contigo nos basta, contigo somos felices Contigo tenemos todo, aleluya Por ti Jesús estamos hoy aquí adorándote Y por ti, por ti y siempre viviré Y por siempre cantaré que tú eres mi todo Y mi Jesús por ti, siempre viviré Y por siempre cantaré Dígalo Y que tú eres mi todo Y mi Jesús por ti, siempre viviré Y por siempre cantaré Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre mi Señor Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre mi Señor Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón Hoy cantamos con todo nuestro corazón Cantaré con todo el corazón Tú eres mi todo Tú eres el todo Tú eres el todo Tú eres el todo poderoso Amén, amén, amén Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Un tiempo nuevo, un tiempo nuevo Un tiempo nuevo Hay un tiempo nuevo para esta nación Hay un tiempo nuevo para esta nación Hace un par de tiempo Estaba bien jovencito Tenía unos 18 tal vez años Hace como unos Un buen tiempo atrás Y yo estaba en un concierto Cuando comenzaban aquellos tiempos Y vino sobre Nicaragua una palabra Una palabra que me impactó tanto Que yo la tomé Yo dije esa palabra Comienza a hacerse mía Yo tomo esa palabra Yo no voy a esperar Que el resto haga algo Yo voy a comenzar a hacer algo Y la palabra que venía O que estaba el siervo de Dios Dando en ese momento Dijo ahí hay una bandera de Nicaragua Quiero que la traigan y corran Y corrimos hacia ese lugar Con un amigo Y agarró la bandera de Nicaragua Y dice Nicaragua volverá a ser Una ciudad de bendición Para el mundo entero Cuando cayó esa palabra Está trayendo el nuevo gozo del Espíritu Santo Sobre tu vida Está trayendo un mover Está trayendo un avivamiento Está encendiendo el fuego del altar de Dios Aleluya Alabemos esa gracia poderosa y sublime Levántate ahí Adora a tu creador Levántate ahí Levántate de tu silla Levántate de tu casa Levántate ahí de esa cama Que probablemente te encuentras Y comienza a declarar Una palabra nueva para tu país Gracias sublime Esa gracia sublime Que pasa todo entendimiento Hoy está renovando Hoy está renovando odres Hoy está cambiando corazones Hoy está cambiando tu tristeza En gozo Tu llanto en alegría Aleluya Levanta ahí donde estás Probablemente en tu casa O donde tú estés Levanta tus manos ahí Y diga conmigo Gracias Dios Por tu amor perfecto Por tu eterna gracia Por tu eterno amor Yo creo en lo que tú estás haciendo En este momento Yo creo que es un nuevo tiempo Aleluya Aleluya ¿Quién rompe el poder del pecado? Tu amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria El Rey de majestad Conmueve el mundo Con su estruendo Y nos asombra Con maravillas El Rey de gloria El Rey de majestad Gracias sublime Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida existe ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste Aleluya ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Pusiste en orden Todo el caos Nos adoptaste Como tus hijos El Rey de gloria El Rey de majestad El Rey de gloria El Rey de majestad Y resplandece Con tu belleza El Rey de gloria El Rey de majestad Gracias sublime Perfecto es tu amor Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida existe ahí Tu vida existe ahí Jesús a Hamashia El que resucitó De entre los muertos Vamos al tercer día Adoramos hoy Este es un tiempo diferente Repata tu voz y di conmigo Digno es el Rey Digno es el Rey Que la muerte venció Digno es el Rey Digno es el Rey Que la muerte venció Y digno es el Cordero de Dios Digno, digno, digno Y digno, digno, digno Y digno, digno Y digno Yo tuücke Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Por lo que hiciste en mí Si no ha sido por ese amor poderoso Esa gracia sublime de Jesucristo sobre su siervo Hoy no pudiera estar aquí delante de ustedes Pero ha sido por su gracia eterna Ha sido porque Él dijo sí No importando lo que estaba pasando en mi vida No importando lo que he vivido Él dijo sí Y hoy puedo sentir en mi espíritu que Dios está diciendo sí a muchos Dios está diciendo sí a muchos de los que nos están viendo en este momento Dios está diciendo sí a tus sueños Dios está diciendo sí a tu llamado Dios está diciendo este es el tiempo Es ahora y ahora es cuando Por favor toma un tiempo ahí para adorar a tu Creador Toma un tiempo para adorar a tu Creador ahí donde tú estás Estos son los momentos que a mí me gustan Cuando entra el Espíritu Santo de Dios y toma el control de las cosas Oh sí Señor Espíritu Santo de Dios tú sabes quienes están en este momento conectados Y necesitando un tiempo de refrigerio Padre lo primero que tenemos que hacer es humillarnos Es abrir nuestro corazón y decir que necesitamos tu presencia Mi esperanza está en Jesús Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en tu nombre confiaré Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré Solo en su nombre confiaré Y en Jesús Fuerte soy Y solo en Él Mi roca es Y sobre la tempestad Y sobre la tempestad Él es Rey Y sobre la tempestad Y en Jesús fuerte soy Y en Jesús fuerte soy Y en Jesús fuerte soy Y solo en Él Mi roca es Y sobre la tempestad Él es Rey Vamos a adorar con los instrumentos en este momento Vamos a declarar Vamos a declarar con los instrumentos Adorale 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 Sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando Hoy el Señor está libertando personas Hoy el Señor está libertando corazones Hoy el Señor está salvando Nicaragua Hoy el Señor está conectando Nicaragua con el cielo Oh, 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 oh Es sobre la tempestad Él es fiel En este momento yo declaro una palabra de vida Sobre Nicaragua Sobre los niños Sobre las mujeres de esta nación Todo principado que se ha levantado Ahora en el nombre de Jesucristo Ahora en el nombre de Jesucristo Declaramos que el cielo Declaramos que Jesucristo Se entrona y es echado fuera En el nombre del Cordero Nicaragua recibe Recibe el amor del Padre Vamos a tener un tiempo nuevo Un tiempo nuevo Hoy los aires se están rompiendo Del norte, del sur, del este y del oeste Declaramos el adivamiento En Jesús Solo en Jesús Oh en Jesús Nicaragua necesitamos declarar ese nombre poderoso Hoy declaro en el nombre de Jesucristo Que una nueva generación Que un tiempo diferente Que la juventud de esta nación Comienza a levantarse Para adorar y glorificar Al que vive y reina por los siglos de los siglos Recibe sanidad En tu corazón en este momento Recibe sanidad En el corazón en este momento Hay una atmósfera preciosa Del Espíritu Santo de Dios En este lugar En Jesús Fuerte son Solo Él Sobre el Sobre el Oh, el cielo Oh, el cielo Fluye, fluye, corre en nuevos tiempos Te adoro Jesucristo Hoy mi corazón se conecta contigo Oh, admirable consejero Príncipe de paz A ti te adoro No tengas miedo de tu pasado No tengas miedo de lo que viviste en tu niñez La palabra del Señor nos enseña Que en esa debilidad el poder de Dios se va a perfeccionar Probablemente tuviste una niñez difícil Pero el poder de Dios se está perfeccionando en ti Lo que ustedes pueden ver en este momento Sobre este siervo es la misma gloria Solamente de Jesucristo Y es por eso que hoy yo le alabo y le glorifico Por eso yo le alabo Aún viendo mi condición Vio mi condición No era nadie No era nadie Me hizo uno De su pueblo Real sacerdocio Escogido por él Eres mi padre Eres mi padre Y yo tu hijo Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Admirable Admirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Admirable 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 consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad La verdad Y la verdad Te encarnó Y tomó forma de hombre Por amor Por amor Camino en humildad Oh, camino en humildad Camino en humildad Del cordero Su presencia está aquí Su presencia está aquí Oh, camino en humildad 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 Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Admirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Su gloria está en este tiempo con nosotros Y declaramos santo, santo Y bueno, bueno Oh Príncipe de paz Admirable consejero Venga tu gloria aquí Venga tu reino Comienza a fluir Sobre cada lugar Sobre cada departamento Una nueva unción de tu espíritu Un nuevo fluir Un nuevo tiempo Oh Oh Admirable Admirable consejero Consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia A ti te adoramos hoy Oh 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 Admirable consejero Admirable consejero Admirable consejero Príncipe de paz Oh Príncipe de paz Oh Es aquel que se hizo carne Oh Es aquel que se hizo carne Oh Lleno de gracia Oh Oh La palabra del Señor me enseña que entremos con acciones de gracia confiadamente Dice ese pasaje que me ministra muchísimo Entra confiadamente El único lugar donde uno entra confiadamente es a la casa de su padre Y hoy estamos entrando confiadamente Hoy estamos entrando confiadamente Jesucristo ha salido a la puerta Y está tomando de la mano a muchos en este momento A muchos que tienen temor a muchos que se sienten confundido A muchos que se sienten condenados Él los está tomando en este momento y los está trayendo a la presencia del padre Y les dice entren confiadamente, entren confiadamente Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi plenitud ¿Por qué no declaras eso? Declara Jesucristo tú eres mi plenitud Jesucristo tú eres lo suficiente Tú eres lo que necesito Tú eres lo que mi alma necesita Y Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud Dígalo si Si te tengo a ti lo tengo todo Mi amado mi tesoro fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti lo tengo todo Mi amado mi tesoro fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti lo tengo todo Mi amado mi tesoro fuera de ti Nada deseo Señor Y si te tengo a ti lo tengo todo Mi amado Declaralo en este momento Que Él es nuestra plenitud Si te tengo a ti lo tengo todo Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, mi Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo, declara hoy, declara hoy, oh sí Hay un tiempo de gozo en este lugar Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, declara hoy en este tiempo Este es un tiempo para declarar, este es un tiempo para declarar Este es un tiempo para decir que Él es todo Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado En este momento yo quiero levantarte Yo quiero pedirte ahí que te levantes Porque yo quiero levantar una adoración con el sentimiento Que podamos entrar en un tiempo de alabanza, de gozo y de exaltación a Jesucristo ¡Ay, gloria! ¡Un, dos, tres! Ahí en tu casa, ahí en tu sofá, donde tú estás ahí vamos a cantar Vamos a declarar lo que pasa en el cielo Vamos a declarar lo que pasa en el cielo Sírme Y vamos a cantar Y con la música del cielo vamos Alegres porque escuchas cuando Y para exaltar Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Y los reinos se rinden Hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Sí, Señor, tú eres Eres quien nos libertad Eres la luz que guía Y como un fuego al diente Hijo de Dios, tú eres porque Y tú eres porque Vivimos hoy Vivimos hoy Y vamos a cantar Y con la música del cielo vamos Oh, sí Alegres porque escuchas cuando Cantamos Y para exaltar Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Y los reinos se rinden Hijo de Dios, tú eres porque Y tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos libertas Tú eres quien nos libertas Eres quien nos libertas Eres la luz que guía Y como un fuego al diente Hijo de Dios, tú eres porque Y tú eres porque Vivimos hoy Y vamos a cantar Y con la música del cielo vamos Oh, alegres porque Escuchas cuando Y van a exaltar Tu nombre Si Señor declaramos Tu grandeza Este es un tiempo para celebrar Este es un tiempo para declarar Que Él es grande Y vamos a cantar Y vamos a cantar Y con la música del cielo vamos Oh, sí, sí Alegres porque escuchas cuando Oh, sí, sí, sí Para exaltar Y su nombre Y vamos a cantar Y con la música del cielo vamos Alregres porque escuchas tu amor Y para cantar tu nombre Hay un fuego del cielo en este momento sobre tu vida Hay un fuego del cielo sobre tu casa Y vamos a cantar con la música del cielo Hoy cantamos, hoy cantamos Levanta tus manos ahí Levanta tus manos ahí Y di conmigo este tiempo Señor Ha sido únicamente para alabar y glorificar tu nombre Hoy mi corazón se ha regocijado Adorando y exaltando a mi Señor Hoy tengo esa actitud Señor De Obed Edom De decidir tomar Señor tu presencia Y traerla conmigo a mi casa Amado Dios Es tu presencia Es tu presencia Esa presencia que me abraza Esa presencia que me levanta Esa presencia que restaura hoy mi corazón Es la que yo abrazo Es la que yo tomo Y decido Decido Es tu presencia Es tu presencia Es tu presencia Una vez más Hoy sigo Es tu presencia Es tu presencia Es tu presencia que está entrando En cada lugar En cada casa En cada familia En cada joven Oh, 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 oh Su presencia Recibe la presencia Recibe la presencia Es tu presencia Hoy Hoy puedo ver en el Espíritu Como la presencia Del Señor Está comenzando a entrar En cada hogar De Nicaragua Hoy las puertas De cada hogar De cada familia De cada corazón Queda destinado Para el Rey De Reyes Y Señor De señores Oh, oh, oh Vamos a terminar Con esto fuerte El gozo del Señor Es mi fortaleza Oh, oh, oh Su gloria, su gloria, su gloria